Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en su sonido de Zococity.es y hoy vamos a hablar de auriculares de estudio. En primer lugar, vamos a comenzar definiendo qué es un auricular de estudio. Un auricular de estudio básicamente es un auricular que nos va a dar una respuesta en audio plana, es decir, que tanto agudo, grave y medio van a estar al mismo nivel y no va a alterar en ningún momento el audio que provenga de la fuente, ya sea en nuestra mesa de mezclas o equipo de edición. Como aspectos secundarios, también destacaremos la comodidad del propio auricular, es decir, que puede ser tanto over-ear como near, dependiendo del uso que le vayamos a dar, e incluso ciertos accesorios que nos van a hacer más fácil la tarea de edición o masterización. Bajo mi experiencia, un auricular profesional debe contar con unas características muy definidas. En primer lugar, su respuesta en sonido debe ser plana, como comentábamos anteriormente, es decir, que cada frecuencia debe ir en consonancia con el resto y ser lo más fidedigno posible para que no altere la pieza que vamos a editar o mezclar. En segundo lugar, debe ser un auricular cómodo. Mi recomendación es siempre usar un over-ear, a no ser que vayamos a hacer tareas de DJ, que a lo mejor un over-ear nos va a ser más cómodo estar quitándonoslo, poniéndonoslo, más que nada para observar la mezcla en vivo o incluso la que estamos editando en ese momento. Luego también habrán ciertos accesorios que nos van a facilitar mucho la tarea de mezclar, como puede ser el cable en espiral, que nos permite acercarnos o alejarnos de la mesa de mezclas. Y en general, un auricular, como os comento, sonido plano, muy cómodo, y accesorios que nos ayuden en todo momento a realizar nuestra tarea profesional. Otro de los aspectos muy a tener en cuenta va a ser el aislamiento. Normalmente siempre recomendamos auriculares abiertos, más que nada porque su escena es más natural y posiciona mejor los instrumentos, pero vamos a necesitar usarlos en un ambiente que sea silencioso, es decir, en un estudio cerrado. Así que de otra forma, si vamos a tener ruidos que queramos alejarnos de ellos, va a ser obligatorio usar el cerrado, pero como digo, siempre recomendación abierto, más que nada porque la escena es mucho más creíble, mucho más natural, vamos a poder percibir mejor donde viene cada instrumento y para la tarea profesional es mucho más útil. Respecto a los materiales, te debemos elegir un auricular que sea bastante robusto, más que nada porque vamos a utilizarlo muchas horas, vamos a estar todo el rato poniéndonoslo, quitándonoslo, a ser posible elegir colores discretos, tipo negro, más que nada porque el contacto con la mesa y otro tipo de equipo, si es blanco va a coger suciedad, incluso va a amarillear, y también podríamos ir a por características como que se pliegue, ya que nos será mucho más fácil transportarlo, así que en general buscar siempre un auricular robusto, consistente, con diadema metálica poder ser, y que nos aguante todo el tute que le vayamos a dar. A la hora de la edición o la mezcla, también es importante elegir el auricular que por impedancia se adecue mejor a nuestro equipo. Normalmente, si tenemos un equipo con una salida de impedancia de 1 ohmio, 2 ohmios o incluso menos, nos va a servir cualquier impedancia auricular, cualquiera se va a comportar bien con él. El problema viene cuando nuestro equipo tiene una impedancia de salida alta, es decir, por ejemplo, unos 5 ohmios o 10 ohmios. En este caso, siempre debemos hacer una multiplicación, es decir, si la impedancia de salida de nuestro equipo son 5 ohmios, lo multiplicaremos por 8, dándonos 40 ohmios. Cualquier auricular que elijamos deberá estar por encima de 40 ohmios para que nuestro equipo no ecualice dicha señal. Esta ecualización no es buena a la hora de mezclar, ya que puede desembocar en ciertas ecualizaciones en grave, dándoles más intensidad, que los medios suenen más retrasados, así que va a alterar la respuesta original del auricular. Por lo tanto, cualquier equipo que tenga una impedancia muy baja, de 1 ohmio o menos, que normalmente suele ser la impedancia de amplificadores específicos para auriculares, nos va a ser muy útil, ya que así podemos utilizar cualquier auricular de cualquier tipo de impedancia. Si por lo que sea, como os comento, la impedancia de nuestro equipo es muy alta, debemos buscar, haciendo esta multiplicación que os he comentado, auriculares de impedancias altas. Al ir a lo que os comento, mucha gente me consulta a la tienda y viene un poco con el prejuicio de que el auricular con mayor impedancia siempre es el auricular que va a sonar mejor. Esto es totalmente falso, ya que la impedancia no implica en nada que el sonido vaya a ser peor o mejor. Simplemente, a mayor impedancia necesitaremos un amplificador que dé más potencia y será más compatible con amplificadores que tengan salidas de impedancia más altas. Así que es mucho más importante elegir el auricular que nos guste por sonido y luego miremos la impedancia que tiene y si se adecua bien con nuestro equipo. Pero como os digo, nunca mayor impedancia tiene por qué significar mejor sonido. Por otra parte, ante la pregunta de si recomendaríamos un auricular de uso profesional para un uso lúdico en casa de escucha de música, la respuesta es sí, siempre y cuando busquemos un perfil equilibrado. Es decir, si somos personas amantes de un perfil plano que ninguna frecuencia esté realzada por encima de las demás, un auricular de estudio puede perfectamente hacernos el papel y disfrutar perfectamente con nuestra música. Por otra parte, si buscamos un auricular que pueda tener más impacto en grave o más definición en agudos respecto del resto de frecuencias, podemos mirar otro tipo de modelos. Pues nada, ahora voy a proceder a mostraros auriculares de gama profesional que en mi opinión cumple muy bien con la función. En principio tenemos el M50X, que es un auricular que ya sabéis es súper ventas de la marca, de audio técnica. Una de sus grandes características es que lleva cable desconectable, como veis se puede conectar de la copa fácilmente, también lo podemos volver a poner. Y además del cable corto, 3,2 metros, incorpora uno de 3 metros más largo y luego otro de 3 metros en espiral, que nos servirá para alejaros o acercarnos al equipo y que el cable no quede colgando. Otras características que recomendamos a ser posible si no tenemos un aislamiento decente en nuestro entorno es el propio auricular que se ha cerrado. Este auricular en concreto aísla muy bien. Y luego también en cuanto a la comodidad, como veis la copa es bastante grande, nos cae toda la oreja, nos va a permitir hacer nuestras tareas de audio durante muchas horas sin molestia. Y luego también comentaros que incluso podremos plegarlo para transportarlo fácilmente, lleva también una funda incluida, así que lo vamos a poder llevar en una mochila o en una maleta fácilmente. Y dos accesorios que os recomendaré encarecidamente son las almohadillas de Kony en velour, que lo que van a hacer es hacernos que sudemos menos que las de polipiel que vienen incluidas, y también el nuevo adaptador de Fio, el BTA10, que básicamente nos va a permitir hacer estos M50X Bluetooth. Básicamente desconectaríamos el cable, aquí veis el adaptador de Fio, y simplemente introduciéndonos en la copa lo convertimos fácilmente en un auricular Bluetooth. Así que es un modelo de M50X que os recomiendo mucho y que os va a hacer trabajar con la máxima calidad. Otro modelo que también os quería recomendar para temas de masterización y edición es el DT990 de Beyerdynamic. Esta es la versión Pro de 250 ohmios, pero recuerdaos que también tenéis la versión Edition, que se hace en 32 en 250 y 600, con lo cual vais a poder adaptarlo a vuestro equipo. Y entre sus virtudes, como veis, las almohadillas son enteramente de velour, de terciopelo. Transpira muy bien, es muy cómodo, tiene incluso aún más hueco para la oreja que el M50X. Y ya nos trae, como veis, el cable en espiral incorporado, en esta ocasión no es desconectable. Y comentaros que su perfil de sonido tiende un poco más al V, no es tan equilibrado como el del M50X, pero también lo suple con una gran escena. Tiene una escena bastante grande, posiciona muy bien los instrumentos y si no necesitáis aislamientos, un auricular abierto a tener muy en cuenta para vuestras tareas de audio profesional. Comentaros también que en el mercado disponéis de más alternativas y de modelos muy interesantes como puede ser el M60X de la propia Godotécnica, que es un modelo que para DJ nos va a venir fenomenal porque es de estilo on-ear cerrado. Nos lo vamos a poder quitar y poner fácilmente y es un auricular que es muy ligero, bastante cómodo para ser un on-ear, de respuesta también tirando a plana, muy fidedigno y que para ese tipo de tareas nos va a venir fenomenal. Luego también tenemos otro clásico, el AKG712, esta vez en abierto, también muy cómodo, almohadillas de velour, cable desconectable y que nos va a dar un sonido muy plano también, muy fidedigno, con la ventaja también de tener una escena muy grande, incluso más grande que el DT990 Pro del que habíamos hablado antes. Así que estos cuatro modelos que os comento para mí son modelos muy a tener en cuenta y con lo que vais a disfrutar enormemente. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o sugerencia podéis dejarla en la caja de comentarios, llamarnos por teléfono o consultarnos a través de nuestra web y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.